Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos televidentes. Efectivamente, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue atacado por dos sujetos en moto lineal. Él ha resultado herido de un impacto de bala porque estos dos delincuentes llegaron justamente por esta zona de Cerenza del Agustino en una moto y lo atacaron. Al parecer ya lo venían siguiendo desde otro distrito. Pero estamos justamente con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad del Agustino, Jorge Nieves, porque las cámaras de seguridad han captado el momento preciso de lo que ocurrió, gerente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, nuestras cámaras han captado el momento que traen y hacen los disparos. Si no, el monitoreo que tienen estas cámaras, la configuración hace que en el momento que disparan o hacen los disparos, la cámara voltea, pero cuando ya vuelve al lugar ya solamente se ve al cuerpo tirado en el suelo. Digamos, ¿qué habría sido lo que ocurrió cuando ustedes llegaron también a socorrer a este ciudadano herido? Encontramos a una persona nacional venezolana herida, con dos heridas de bala, y justamente con nosotros llegó a los halcones y ambos conducimos al hospital de Algo Chico. Pero ya tenemos conocimiento por intermedio de la Policía Nacional que este individuo ha sido traído desde Santa Anita y ha sido dejado acá, ha sido disparado acá y lo han dejado acá. No desconocemos cuál ha sido la razón. Ya en el proceso que está en este momento, es el adivin que ha tomado el caso, ellos determinarán qué es lo que ha sucedido realmente. Ahora, la preocupación también parte porque, si podemos ver también en las imágenes detrás de nosotros, pues hay un parque para niños, también hay una loza deportiva muy cerca de aquí, y sin duda la preocupación de los vecinos es que estos hechos ocurran de manera constante también. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando para de alguna manera evitar que estos hechos ocurran? Bueno, ante los problemas que se han suscitado en esta zona, hemos abordado el tema naturalmente con los vecinos, la Policía Nacional, y el día de hoy ya podemos contar con un trabajo estratégico en esta zona. El día lunes lo lanzamos, el lanzamiento de esto. Entonces, vamos a tener un control en las tranqueras. Este lugar, la partida que tiene este lugar, que es un solo espacio de entrada y salida, no tiene otro espacio. Entonces, se puede hacer un control. Estamos poniendo más personal de servicio, los vecinos también están apoyando con servicios de vigilancia, estamos apoyando con Cámara de Vídeo, y una serie de situaciones que van a permitir dar tranquilidad a los vecinos. Ahora, finalmente, también ese es un lugar por donde pasan constantemente motos lineales, y esto también genera un poco de preocupación. Claro, el problema está en esto, en las motos lineales. Por ejemplo, tenemos una salida en esta zona que es solamente para motos, no para vehículos. Si nosotros tenemos un control de los carros que ingresan y salen a hacer, naturalmente controlamos lo que es la zona. Pero lo que estamos en esto, señor, tenemos que tener un patrullaje permanente con la Policía Nacional. Lo único que queda. Muy bien, muchísimas gracias entonces al gerente de Seguridad Ciudadana, y esta es la información que tenemos. Vamos a continuar ampliando más adelante, Eli, amigos televidentes, este caso. Se sabe que el ciudadano de nacionalidad venezolana ha sido llevado hasta un osocomio, pero también vamos a informarnos un poco más para conocer su estado de salud. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante contigo en Estudios Centrales. Gracias, Fernando. Preocupante lo que está pasando, porque estas balas perdidas que le pueden llegar a un niño. Era un parque infantil, un espacio público donde al parecer ocurrió un ajuste de cuentas.